A los pies de la cruz A los pies de la cruz Yo quiero poner mi vida A los pies de la cruz, Señor A los pies de la cruz, Señor A los pies de la cruz A los pies de la cruz Yo quiero poner mi vida Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz, a los pies de la cruz.